Ella maldijo mi nombre por ser un amante, un amante pobre Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble Ay pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga, yo te quiero mujer Vos sos lo que me ahoga, yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción Dice que siempre consigo dinero, pa' drogas, alcohol y pa' el puqueadero Dice que siempre me lleva a la fiesta, semanas enteras y no me suelta Ay pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga, yo te quiero mujer Vos sos lo que me ahoga, yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Ay pobre yo, me quedo acá bailando sin poder parar Pobre yo, no puedo llorar, y eso me duele mucho más Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Pobre yo, no quiero trago, yo no quiero más droga Yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Pobre yo